¡Pom! 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 Llevamos la segunda feria outlet en Navidad, ya ha habido más outlet en diversas temporadas y el objetivo es muy sencillo, que los vecinos conozcan el pequeño comercio que tienen debajo mismo de sus casas, en sus barrios. No es necesario, si no se desea ir a una gran superficie, coger el coche y aguantar atascos, en tu mismo barrio tienes todo lo que necesitas, mercería, perfumería, zapatería, en fin, se puede uno proveer prácticamente de todo, además con una ventaja, que tiene esa atención personalizada y que el comerciante, pues además de comerciante, normalmente es vecino del barrio y si me apuras, además es un amigo. Es muy importante para los vecinos de Leganés, para los comerciantes de Leganés especialmente, que dentro de la campaña de apoyo al pequeño comercio, de esa campaña que denominamos en su momento el comercio en primera persona, pues que un año más, cuando se acerca la Navidad, pues que los comerciantes de Leganés encuentren por parte del ayuntamiento la posibilidad de encontrar un sitio como este en el que poder traer sus productos y luego que el vecino de Leganés pueda encontrar ese mismo sitio en el que los productos estén más baratos. La verdad es que, bueno, estamos muy contentos porque una vez más nos superamos, este año participan casi, bueno, no casi no, 62 establecimientos de todas las actividades del pequeño comercio de Leganés, lo que es la organización y la estructura del pabellón, porque ya al principio era una carpa y ahora, pues es un pabellón que la verdad es que está súper bien organizado, bien montado, tiene hasta calefacción, es decir, que incluso la gente que acuda a la Plaza Mayor, pues con el mal tiempo que hace, aquí perfectamente se puede refugiar uno comprando y comprando cosas a unos precios extraordinarios. No hay más que ver la infraestructura que tanto UNEL como el ayuntamiento, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, también han montado para esta cuarta edición de la Feria ULED de Navidad y sin duda, de cara a estas fechas, pues es una oportunidad para los consumidores. Ahora que poco a poco los datos parece que indican que el consumo se va animando, que las ventas poco a poco van creciendo, pues es una oportunidad de encontrar productos de cara a ir seleccionando ya los regalos navideños en muy buenas condiciones y como muy buenas oportunidades de precio. Tenemos todos los productos de licencia, de las marcas de lo que más se venden ahora mismo, Violeta, Frozen, muchas marcas, y toda la ropa, todo con un 20% de descuento. La verdad es que la Feria de la ULED viene genial, sobre todo en mi caso, que es el primer año que estoy abierta para el tema de promocionarnos un poco entre la gente y que nos vaya conociendo. Y luego aparte, pues la verdad es que siempre hay gente que compra alguno de nuestros productos. Ha sido mejor Feria que la de Junio, se nota que nos acercamos a las Navidades. Entonces la gente ya compra algunos regalitos. Cuando hacemos una cosa de estas siempre es como un plus para la hora de vender en los comercios, pues siempre te viene muy bien que las épocas de diferentes comercios no sean las mejores, pero siempre es un plus de más para la venta. Hablábamos con un comerciante, porque hay mucha gente nueva este año en esta Feria ULED, que nos decía que lo que querían y lo que pretendían con estar aquí era promocionarse, o sea, darse a conocer y que nuestro vecino, pues que sepan dónde está una tienda de ropa, una tienda de zapatos, una joyería o cualquier cosa de este tipo. He venido a todas y muy bien. Es una iniciativa muy buena que tenemos aquí en Leganis. No, no, no es la primera vez. Ya me hemos venido otras dos veces y la verdad que está siendo la mejor. La verdad que antes se hacía en el pabellón Europa y ahora desde que la hacen aquí tiene bastante afluencia de público. Además el ayuntamiento se está volcando bastante con el pequeño comercio, que debido a que las grandes superficies pues tienen cada vez precios más baratos, pero la atención en el pequeño comercio creo que es mejor, es más personalizada. Se trata de seguir en el camino de apoyo al pequeño comercio que emprendimos en el inicio de la legislatura y que bueno, pues que además el escenario es inmejorable. Quiero agradecerle especialmente además a la empresa adjudicataria de esta exposición la responsabilidad y la profesionalidad con la que lo han montado. La organización está muy bien, la carpa está muy bien, además los servicios y todo, y todo alrededor para salir a comer y todo, la verdad que estamos muy contentos. Este nuevo empresario que ha puesto la carpa, junto con la que hizo también la última, bueno, la calefacción es importantísimo, el ambiente para las compras tiene que ser bueno y efectivamente aquí lo ha conseguido. Se trata de que el pequeño comercio sobreviva y no solo sobreviva, sino que crezca, porque las ciudades sin comercios, pues hombre, no son lo mismo, basta con imaginarse que los hay, desarrollos que solamente hay unifamiliares o viviendas de poca altura y no hay un solo comercio. Pues hombre, la ciudad está desangelada, sí, o sea, aparte de que, en fin, pues por comodidad nuestra, pues también por comodidad de todos, ¿no?, y porque el pequeño comercio es hacer ciudad.